El programa de entornos seguros de la Alcaldía Distrital en acompañamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barraca Berbeja llevaron a cabo actividades de limpieza en el Parque Santander. Estamos mejorando los entornos, mejorando el ambiente para hacer de nuestra ciudad un sitio más agradable donde podamos todos vivir y vivir en paz, donde nuestros niños puedan recrearse, donde las familias puedan llegar, acercarse, donde podamos estar todos en un ambiente sano, un ambiente limpio. Hoy con Beoria acompañándonos, hoy con los voluntarios acompañándonos también en la intervención física, hoy con el grupo de promotores de la Comuna Número 1, estamos interviniendo en el Parque Santander. La mujer que había denunciado el mal estado en el que se encontraba este sector, agradeció las gestiones que permitieron esta actividad. Muchas gracias al programa que hay de entornos seguros y muchas veces a nuestro canal de televisión también que escucharon nuestras peticiones de hacernos limpiezas acá en el Parque Santander. Se tiene previsto que a las 4 de la tarde de hoy sábado se lleve a cabo una actividad de recreación para los menores de este sector.